Ay, si pudiera a gritar y rompe cola. La cadena, ay, de mi pueblo anda a luz. Ay, ay, cuánto sigo de pobreza. Ay, 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 ay. Andalucía. 87.267 kilómetros cuadrados. Seis millones de habitantes. Una imagen deformada que oculta, las más de las veces, una historia, una cultura, una economía que aspiran a una definición propia y unitaria. Emigración y turismo, síntesis del moderno desarrollo español, hunden sus raíces en Andalucía, región que ofrece el 50% del paro agrícola nacional, y bolsas de pobreza y su desarrollo cultural, típicas de zonas donde impera el latifundio. La cadena, ay, de mi pueblo. 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 Gracias.